Y bueno, por otro lado, especialistas en movilidad afirman que de no realizar una buena planeación, la ciudad de Toluca podría convertirse en una ciudad dormitorio. Fernando Vargas nos dice qué significa esto. Especialistas en movilidad afirman que el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca está en peligro de convertir a esta última en una ciudad dormitorio, si no se tiene una planeación adecuada de la obra. Prepararlo para la llegada del tren significa fortalecer la actividad económica, educativa, de servicios, de manera que la gente siga haciendo ciudad y viviendo allá en el Valle de Toluca y no se vuelva simplemente el tren, un medio para acceder a una oferta importante que hay en el Valle de México y se deje entonces una ciudad dormitorio en el Valle de Toluca. Se cuentan con tres años para preparar de manera adecuada no solo la obra como tal, sino también las rutas y los destinos para llegar a ella. Necesitamos vías alimentadoras que le permitan a la gente no necesariamente llegar en auto a las estaciones. Se habla de que nos vamos a tardar 39 minutos entre el Valle de México y el Valle de Toluca, pero no nos han dicho que nos vamos a tardar quizás ese tiempo o más para bajar de la estación y tratar de llegar al siguiente punto que querramos, que es la casa o a lo mejor alguna reunión. Los especialistas confirman que es una obra valiosa que encaminada de buena manera traerá muchos beneficios. Nosotros consideramos que es valioso, es muy importante que tengamos un sistema de movilidad de este tipo, atendido y eso es lo que nosotros confiamos en que se haya hecho de manera correcta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente. Resaltan que la propuesta tiene que seguir siendo el transporte masivo y no el automóvil y la señal que manda el gobierno federal con la construcción de esta obra es muy bueno para la movilidad entre ciudades. Reportó Fernando Vargas.